Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y no vienes a verme La 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 la, la la la, la 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 Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y a mi lado no vienes Mas cae la nieve y a mi lado no vienes La 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 la, la la la, la 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 ¡Gracias! 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 Busqué las cadenas que me atan a ti como a una bendición. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifiqué Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es Meden Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es Meden Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento Tu nombre, para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre, para mí lo han escrito, en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas Con tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida, ha quedado mi vida, desde que lo aprendí Tu nombre, ya conocen las flores, y hasta los ruiseñores, lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, es recuerdo y presencia Tu nombre, que mitiga en tu ausencia, esta soledad mía Tu nombre, como un reto venero Tengo fe porque espero, volverás algún día Volverás a mí Yo 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 Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un bechón de su cabello aún conservó para mí, un bechón de su cabello que por fin encontré. Un bechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un had a creer y el milagro esperá de volver a nacer y volverla a encontrar. Un bechón de su cabello aún conservó para mí, un bechón de su cabello que por fin encontré. Un bechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La, 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 la... Con ilusión Castillo se levanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé Me desengañé Porque en el mundo Nunca tanta farsa imaginé Nunca tanta farsa imaginé Yo que en él creí Y que siempre fui Y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después Veinte años y yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Vi que de cierta canalia me debo apartar Que una sombría muralia tendré que salvar Y la salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilia con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forjaba el universo Donde mis castilios levanté Porque te encontré Porque te encontré Volveré a vivir Con mi corazón en bandolera En mi corazón en bandolera Ella anda En mi corazón en bandolera Amorosas, ella anda tranquila y silenciosa, hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar. Sin tu saber yo acaricio tu sombra, mas yo se bien que tu voz no me nombra, mi bello amor me da pena mirarte y a amar deberás suplicarte, ella ya no es mi amor, libre es para amar. Ella ya olvidó, quien soy yo que la ame de verdad, ella anda del brazo de cualquiera, ella anda, hay otro que la espera, ella va a su víctima buscando, y olvidó, y olvidó, nuestro viejo amor. Y ellos van, por las calles del brazo, y ellos van, por las calles soñando. Y yo estoy como un loco perdido, porque perdí... Tu amor de noche me riego y un claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. Tu amor del día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque el día viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver, enloquecer, la noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mí pesar la noche. Me hace al volver, enloquecer, en vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar, la noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor, que no soy nada sin tu amor. Es mi corazón que se llegó a cansar, de tanta soledad y amante de una flor, y por eso vine a ti, mi vida ti ofrezco. Yo te ofrezco mi mundo, mi sol y mi noche, yo te ofrezco el gris y un pasado sin ti, pero te ofrezco el resto de mi juventud, los collares y afanes que trenzaste tú, en mis sueños de amor donde siempre te vi, aquel dulce país donde tú eras princesa. Cosas te ofreceré, que no llegan jamás, primavera en su flor, en el mes de diciembre y también a ti da, cuando mai yo vendré, y te ofrezco el azul y te ofrezco el azul que hay en mi ventanal. De ti he de tener tu mano y su temblor, cautiva la pondré aquí en mi corazón. Nada más yo querré que soñar junto a ti, nada más, nada más que vivir junto a ti. No vas de sufrir si escuchas de mi corazón, En mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas Que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer Ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento Y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento Y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí Y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié En tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula Que iluminaba mi soñar Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Quiero la luna que ilumina Tu silueta al caminar Con un passo de bailarina Tu la sigues sin mirar Quiero que vengas cariñosa Y me abraces al llegar Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Quiero la calma de la tarde Cuando ya empieza anochecer Es el crepúsculo que arde Como arde mi chiede Quiero que tu mano me guíe Si estoy en la oscuridad Y mi corazón sonríe Lleno de felicidad Quiero tus ojos color de bruma Que a veces veo en mi soñar Son como un manto de dulzura Que me viene a despertar Que me viene a despertar La luna como un pabellón Quise soñar, versificar Cantando al mundo la razón Mas cuando vi Jerusalén Qual amapola en la gridez Yo pude oír un recuyendo Cuando al hablarle me asomé Por más que tú rezando vas Capilio humilde por la paz No puedes ver No puedes ver ¿Qué dice allí? Peligro la frontera es Y va la cuenta que da camino Querrás del cántaro bien llegar Detente María Magdalena Porque tu cuerpo no vale la grúa Inchalá, Inchalá, Inchalá Inchalá, Dios lo quiere Inchalá El olivar nos sombreó Y ya la esposa no vendrá Pues bajo escombros se durmió Y presa en tierra extraña está Rondando va A una flor En la alambrada Un rubi señor Fuera de sí La gente está Y a todos quieren Repudiar Escúchame Dios de los cielos Tú que gobiernas todo el mundo En Israel, sagrado suelo Hay niños sin saber reír Inchalá, Inchalá Dios lo quiere Inchalá Y lo que ahí se ensangrentó Mañana ya se lavará La calle se hace con valor El cuerpo El cuerpo A doquín Cerrá Mas si yo vi Jerusalén Cual amapola En la aridez Y siempre oigo Un requiem Cuando al hablar Le me asomo Requiem Por seis millones de almas Que no tienen mausoleo de mármol Y que a pesar de la reina infame Han hecho crecer Seis millones de árboles Inchalá 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 Dios lo quiere Inchalá Enchalá 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 Mi amor Enchalá La reina infame Enchalá Una mañana floreció en el jardín del corazón Con el destino en su mirar, soñando mi felicidad Yo me extasiaba tantas veces con su fragancia y su rubor Con F, con F de preciosa flor Mi universo lo cambió Mi vida un encanto fue El aire de estos me cantó Y yo lo supe comprender Mi corazón latió mil veces Por toda su feminidad Con F, con F de felicidad Shalalala, shalalala, shalalala Y ella me encadenó Al poste de su gran ternura Su amor cadena se me trenzó Mi mártir fui de susura Yo fui feliz, tal vez ruin L'amaba el ser tan femenino Un día un ave me habló Con timidez de libertad La sala seria le arrancó Y deshojó la cruel verdad Y el drama triste permanece Tenía tal feminidad Con F Con F Más con F de fatalidad De pronto todo comprendí Había un niño y la mujer El niño que yo siempre fui Y a ella y tiempo me enfrenté En mi alma tuve que esconderme Sabiendo su feminidad Sabiendo su feminidad Con F Con F Con F que marcó el final Shalalala, shalalala, shalalala Tu lágrima pone en las nubes Y deja al viento llevar Pastora por el viento supe Que tan buena no eres ya Tu lágrima pone en las nubes Yo la cogieré al despertar Pondré en tu rostro cual perfume Cuando la lluvia el sol cubrirá El viento ya no quiere hablar de ti Solo conoce cosas del sufrir Y en el hueco de mi mano está Y hasta mañana ni esperará Tu lágrima pone en las nubes Que el viento te hará bailar Daré como prenda que ayude El correr, llegar y besar Tu lágrima pone en las nubes Y el desierto rosas dará Y si fue espejismo lo que tuve Bonita es ella que quiero más Tu lágrima pone en las nubes Y déjala al viento llevar Pastora por el viento supe Que tan buena no eres ya Que tan buena no eres ya Que tan buena no eres ya Si el amor se parece Me estremese a ti Me estremese Y busco la senda En qué perdido edé Y en qué leyenda Que sueño Que sueño Yo fui el trovador Que a ti Te cantó mi canción Si el amor se parece A ti Y a veces Creo que yo ya di A tu sonrisa En ese gran país De las delicias Te cantó mi canción Si el amor se parece Si el amor se parece Tan solo a ti Quedemos juntos Cariño así verás Cariño así verás Que en la larga ausencia Que yo llegué a vivir Sin tu presencia Todo se parece Todo se te parece La fría estación De amor Ternura Ternura Y calor Y palabras Embriajadas Reteniendo la emoción Reteniendo la emoción Que querría Que querría así decirme Que querría así decirme Jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Hablar de amor En esta soledad Lo mismo Que una hermana Ante mí Se me plantó Y no sé qué Y no sé qué Me repucho Si yo no hablé Nunca De amor Sin siquiera hablar Nunca de amor Al reflejo Del espejo A mi rostro A mi rostro Maldecir No lo pude conocer No lo pude conocer Será que Él y yo Nunca lloré Por un amor Sin siquiera hablar Nunca de amor Nunca de amor Yo Nunca lloré Por un amor Sin hablar jamás No jamás, jamás Nunca, jamás Hablar de amor No jamás No jamás No jamás Si un adiós se fue un buen día, sin yo saber que me quería, si pudo a temor decirlo, no puedo, si a nuestro amor le tuvo miedo. No, era una linda flor, y me atormenta pensar que pudo ser su amor, el que soñé encontrar fue una vez que al pasar mi destino cruzó y yo la dejé volar. Y nunca más volvió, cuando el amor deja una herida, esto olvidar, pero se olvida toda pasión, es una locura del corazón. Que el tiempo cura, era una linda flor, y me atormenta pensar, que pudo ser su amor, el que soñé encontrar. Fue una vez que al pasar, mi destino cruzó, y yo la dejé volar, volar, y nunca más volvió, era una linda flor, De amor que tal vez yo amé, era una linda flor, pero ya la olvidé. Un día nuestra gran novela es escribir y revivir, En un libro de rosas, en cada hoja un juramento temblará, Y ahí estará tu carita hermosa, pobre será mi prosa, Más habrá tu carita hermosa, porque yo pondré tus lágrimas, En los pétalos, en los pétalos, de la más bella rosa, No hay una sombra angustiosa, Más, sólo tan bellas cosas, un día nuestra gran novela es escribir, Y aquel vivir, y aquel vivir, con sol de vacaciones, Las ilusiones quiero bien compaginar, Y la ofrenda, y la ofrenda, de un amor de leyenda, Y será emblema sincero, El trinar de las aves, y el primer yo te quiero, Un cerro leve, cual arpegio suave, No, ni una sombra angustiosa, Más, sólo tan bellas cosas, un día nuestra gran novela, Por abrir, por revivir, su más bello pasaje, Tras de soplar, todo el polvo que gustó, Y oler, los dos leiremos, Para sentir esa gran pasión, Eterno amor, los dos escribiremos, Oler, los dos leires, Y saber es común, Y verse qué es común. Pero no hay una vez queournos, Independes de esto, No hay una vez queudamos nuestra propiedad, Y otras cosas, Y otras cosas, En mi rincón azul estrellas vi relucir Y siempre al llover rompen el tul con su luz En mi no hay gran cosa pues hay una rosa Tiene el color que hay en tu rubor Dime musa, tú disfrutas si sumisa Tú inicias las sonrisas que jamás yo conocí Dime musa, tú disfrutas si traviesa Tú te inventas las promesas que jamás llegué a decir Un día aquella flor la espina al fin se arrancó Mis brazos le tendí con el amor que sentí Y en vez de ternura me dio amargura Debe ser así, por ella sufrí Dime musa, tú disfrutas No me tientas la flor muerta en un mundo donde solo habitas tú Dime musa, tú disfrutas Más no inquietas los poetas De hoy en día De hoy en día Riman versos En la cruz Dime musa, tú disfrutas 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 pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las vi revolotear, aquel día noche yo fui el cazador y el amo del palomar y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que la sintiótice con solo una mirada y que iba a ser, me dejaba querer y seguía en todo. Si bien después con las aras de un juez las miré de reogo, bailé con chicas que estaban bien, que no le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero, otro whisky. Haga el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez poder fabricar las más bellas ensueñas. Puedo pagar, un hombrero yo soy, otra copa y me marcho. Bailé con chicas que estaban bien, que aún no le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que aún no le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que aún no le ponen mal. Mi amor, debes saber que antes de encontrarte yo ya te conocía, ya te acariciaba. A latir empezaba mi amor, hacia tu mirar que no me vio, pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión. Y así me despertaba, a la ternura, a tu ternura. Y fuimos por el camino muy juntos, muy juntos. El alba sonriendo amaneció, segura. ¿De qué serías en mi soledad, ternura? Y sé que al fin del tiempo que huyó, más allá del sufrir y del dolor, más allá de la noche y el sol, está tu gran amor. Entonces relací. ¡Oh, la ternura! ¡Oh, tu ternura! Después otra vez a caminar. Muy juntos. Muy juntos. En tus pestañas hay un vuelo de golondrinas Que balancean cegadas por tu luz marina Maldito el tiempo aquel que aún yo no te conocía Mas yo ya te soñía al llegar mi juventud El tiempo que viví Sin la ternura, sin tu ternura Y aún más allá nuestros sueños vivían muy juntos Muy juntos Muy juntos Muy juntos Háblame de mi infancia Arroyo azul Cuando yo Corrí con ansia por tu inquietud Hablame de mis delirios De los sueños de papel Y con ansia por tu inquietud Y con ansia por tu inquietud Que de su mano me dejó Y con ansia por tu inquietud 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 por nuestra alegría, brindaremos como ayer, como ayer, como ayer, como siempre. Como siempre, sí, como siempre. Como siempre, sí, como siempre. Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que te han amado, voy a mi alma envenenó. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y real, sin esconder nuestro querer. Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer. No tienes en mi confianza, tenés que te engañarás, y estás haciendo la balanza, decídete, no puedo más. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer. Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin. Y de este raro laberinto, no podemos ir a salir, mi gran amor ya se ha perdido, y hoy el sufrir. Y de este raro laberinto, no podemos ir a salir, mi gran amor ya se ha perdido, y hoy el sufrir. En tus ojos yo leí, si tú a mí me miras, cuídame. Te juré un gran amor, entonces, ¿qué más esperas tú de mí? Guapa tú me matas, en vez de besar, con tu voz de muñeca, me canta siempre este refrán. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas, bello es más, atención, los cien años ya mañana llegarán. Lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan era una vez. Tantos hijos, tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas tendiendo una red. Guapa tú me matas, no te sigo más. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor. Felicidad, un día vendrá, si el clavo entra bien, los locos sobrarán. Toma otro clavo, él porque querría así clavar. A la moda, a la moda, él quería nada más. A los locos clavar. El loco lo intentó, con otro más sutil, y el cuello le torció, y un poco la nariz, y ya el cucú cantó, por doce abades. Y el clavo se rindió, y el clavo se rindió, y al loco había que ver. En una carta fiel, su cólera escupió, al ministerio aquel, que clavos fabricó. Señores, qué vergüenza, qué clavos fabricáis, el pueblo se da cuenta, que es cauchis, lo engañáis. Ya no se puede así clavar. A la moda, a la moda, clavos ya no se podrán, a lo loco clavar. Tras de reflexionar, el ministerio aquel, en el clavo quiso dar, con claro parecer. Yo el ministro soy, y vengo para ver, si usted tiene la razón, este clavo claveme. Y el loco, el clavo fue a clavar, a la moda, a la moda, porque quiso nada más. A lo loco clavar, muy pronto ya lo vi, que está usted para atar. Este clavo no es de ahí, enfrenta de clavar. Que idiotizado está, igual que todos es, porque siempre arreglarán, los problemas al revés. El clavo yo voy a clavar, a la moda, a la moda, porque quiero nada más. A lo loco clavar, un loco fue a clavar, un clavo en un lugar. Y el ministerio aquel, hoy ya descansa en paz. Vengo a hacer mi rol, puedes creer o no. Llegó la gran escena, con su cantilena. Te quiero, te quiero, vengo a hacer mi rol, no sé qué pasa en mí. Y me repito que es tonto, que no tendría que ocurrir, más te quiero, te quiero. Y la lluvia, mis ojos nublan, qué raro el cielo, está azul. Mi voz, quebrándose, se va. Te quiero, eh, te quiero, eh, te quiero, eh, te quiero. Vengo a hacer mi rol, más no me mires así. Comprendo bien que desconfías, más si deseas, te lo grito, te quiero. Te quiero, eh, te quiero, eh, te quiero. Vengo a hacer mi rol, la gran escena del perdón. Si me lo pides, si me lo pides, me arrodillo, más por Dios, vuelve pronto a mí. Te quiero. Te quiero, eh, 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 te quiero. Ave, ave lejana, ave lejana, de amor a flor de piel, maguilame. A tus pies, a tus pies, las algas temblaban de luz, como cabellos, ondulando en el mar. Al sonreír en tu mirar, un nuevo sol amaneció, los dos ampliamos el mar. 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 Ya ves, me he puesto el traje aquel El mismo que llevé cuando yo te encontré Hoy un año hará Ya ves, el cuello blanco igual Immaculada está, como fue nuestro amor Hoy un año hará Y hoy Si, hoy Ya ves, el cuello blanco igual